Bueno, estamos con el talentoso comediante cubano Alexis Valdés, bienvenido a Puerto Rico. Un placer, un placer para mí estar aquí. Saludos para toda la gente de Puerto Rico, gracias por el cariño, gracias por la buena onda, toda esa gente que uno se encuentra en la calle y te trata con tanto afecto, inmerecido, pero agradecido. Bueno, cuéntame, ¿qué te trae a Puerto Rico, un país donde te has presentado anteriormente y donde la gente te ama, te aclama y te adora? Bueno, mira, me trae eso, eso mismo, eso mismo. Claro, porque a quién no le gusta, a quién le amarga un dulce, ¿me entiendes? Oye, si tú vienes y te aplauden, nada más que tú saques y te aplauden, ya eso vale, ya eso es impagable. Bueno, me trae a estrenar este espectáculo que se llama Tu Primo el Mono, es un stand-up en el cual yo hago lo que siempre he hecho, ¿no? Que es contar cosas, reflexiones, humor, hacer comedia, mezclado en este caso con un poco con la historia del hombre y de la humanidad y del universo y con lo que somos nosotros y con lo que hemos aportado y lo que hemos pedido también al mundo y al universo, ¿no? Lo que es el ser humano, que es un mono. El ser humano no es más que un mono pretencioso, con mucho ego, que porque se puso en dos patas, pensó que podía tocar el cielo. ¿Qué te apasiona más, hacer reír o cantar? Ah, bueno, es algo difícil. A mí la música me mata también, ¿no? Creo que tengo más, por supuesto, más oficio y más habilidad para hacer reír. Pero llevo tantos años en la comedia como en la música, porque yo empecé con la guitarra en el barrio, con los chicos del barrio, porque la guitarra era la mejor manera de abrir una puerta en aquella época. Claro, tú conocías a una chica y le cantabas una canción de Roberto Carlos o de Feliciano. Y yo empecé con la guitarra y siempre me gustó componer, escribir canciones, y cantar y todo eso. Pero hay algo que, como dicen los budistas, algo que viene contigo, ¿no? Y tú de fluir con el río. Y el río mío siempre ha ido para la comedia, ¿no? Mi padre era un gran comediante. A lo mejor si mi padre hubiera sido un gran músico, hubiera tenido una influencia fuerte de música. Sin embargo, mira, mis hijos, como yo soy un músico vocacional, mis hijos todos, los dos tiramos para la música, porque yo en la casa no hago comedia. Yo en la casa estoy todos los días con la guitarra. Entonces ahora mi hijo toca guitarra, toca piano, toca violín, toca bajo. Mi hija canta, porque en la influencia mía de casa es muy de la música. Ok, tú sabes que con esto de las redes sociales los artistas han tenido que ponerse las pilas y tú has sido uno de ellos, porque sin redes sociales no hay paraíso. Fue fácil. Antes la pienso, luego insisto. Ahora es redes, luego insisto. Bueno, mira, yo empecé con las redes tímidamente, como con el sexo, a poco a poco. Empecé practicando conmigo mismo en las redes. Y entonces después le empecé a coger el gusto, como con el sexo, y ya fui probando con otros canales. Y entonces empecé promoviendo mi obra de teatro en Miami. Me inventé un personaje que se llama Nereida, que gusta mucho por allá por Miami, que es una señora muy fina de Bar Harbor, que es de lo más chic que hay y que es amiga de todo el mundo, de Putin, de Trump, de Kim Jong-un, de todo. Y de Baronesa Montisen y de todo lo que, de Elton Jong, ella es una... Ella es, representa lo que la mayoría de las mujeres que tienen muchas mujeres seguidoras, quisieran, ¿no? ¿Qué se siente ya teniendo a dos hijos grandecitos y sumamente talentosos que vas a ser papá de nuevo? Felicitaciones. Gracias, gracias. Bueno, siento terror. No, siento terror. Siento... una incertidumbre. Primero la alegría, ¿no? Pero una incertidumbre porque no sé cómo va a ser ese ser humano. ¿Sabes el sexo ya? Sí, hembra, hembra. Hembra, bueno. Yo me llamo Lucía. ¿Por qué Lucía? Para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré.